¿Sabías que tus riñones procesan unos 180 litros de sangre cada día y lo hacen en silencio? Estos dos órganos en forma de frijol filtran impurezas, equilibran líquidos y controlan la presión arterial. Sin ellos, las toxinas se acumularían rápidamente en tu cuerpo, causando un colapso total. Lo más sorprendente, puedes vivir con solo un riñón y aún así llevar una vida normal. Pero cuando ambos fallan, necesitas diálisis o un trasplante. Cuidarlos es clave para tu salud total. Tres pasos esenciales para cuidar tus riñones. 1. Toma suficiente agua, 1.5 a 2 litros al día. 2. Evita el exceso de sal y alimentos ultraprocesados. 3. Haz chequeos anuales para detectar enfermedades renales silenciosas. ¡Tus riñones podrían salvar tu vida sin que lo sepas! Ahora que sabes esto, cuida más de tus riñones. 3. Dale like, suscríbete y comparte este video para ayudar a más personas a conocer su cuerpo. Comenta si te sorprendió esta información. Antes de culminarte, brindo tres cosas que quizás no sabías de tus riñones. 1. El tamaño promedio de un riñón humano es de 10 a 12 centímetros. 2. Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas. 3. Las enfermedades renales no suelen dar síntomas hasta etapas avanzadas. ¡No te pierdas el siguiente video!